5 por 1,5 Si, si, esta de bola hay que... 1,2 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 No. Pena L.O.P. y de golpe 0.40. Pena L.O.P. y de golpe 0.40. Primera vez que está en la 0, se la hacen todo el partido, moviéndose la gacha y pegándole con precisión. Con el margen que tiene L.O.P., con la potencia. Pero bueno, veremos. También, es verdad, que más allá del 5 un total, la gana llegan los momentos de definición, También puede tener alguna duda ahí. Aquí se pone. ¡Gracias por ver el video!